Un cordial saludo, hoy es martes 6 de julio del 2021, los acompaña el meteorólogo Rubén García con información en relación a la tormenta tropical Elsa y su futuro paso sobre el estado de Florida. Este video lo quise grabar en horas de la mañana para dar una actualización debido a que en el último boletín del Centro Nacional de Huracanes se ha emitido una vigilancia de huracán para algunos sectores del oeste de Florida. Actualmente la tormenta tropical Elsa se ubica sobre aguas del Golfo de México y está afectando a las islas de Key West y podemos ver en la imagen del radar, que les voy a mostrar en esta imagen, en donde claramente se puede ver que ese centro de circulación se ubica aproximadamente en esta área, pero la mayor cantidad de lluvia, de vientos y de tronadas se ubican hacia la derecha del centro de circulación. Así que esto va a ser lo típico en este sistema, en donde el lado derecho de la circulación va a ser el más activo y lamentablemente será esa zona la que se estará moviendo sobre la región oeste de Florida. En este momento continúa la lluvia bastante fuerte para sectores de Key West y se va a estar moviendo un poco más al norte en dirección a lo que serían lugares como Cape Coral. Así que mucha precaución ante el riesgo de inundaciones y estas bandas de lluvia vienen acompañadas con vientos de fuerza de tormenta tropical. Ahora bien, vamos entonces a mirar la imagen de satélite de infrarrojo. Como podemos ver, Elsa luce un poco desorganizado. El centro de circulación se ubica aproximadamente en esta área. Así que esto nos da evidencia de que hay vientos cortantes desde el suroeste que están afectando esa circulación. Así que esas son buenas noticias debido a que este sistema no debe de fortalecerse rápidamente. Sin embargo, este viento cortante y aire seco no será lo suficiente para evitar que se fortalezca un poco según se mueva hacia el norte y esa es la razón principal por la cual se ha emitido una vigilancia de huracán en algunos sectores del oeste del estado de Florida. Básicamente esa vigilancia de huracán se estuvo activando durante el día de hoy debido a que el pronóstico indica que cuando Elsa se ubique en su punto más cercano de Tampa, para eso de mañana a las 2 de la mañana, es decir esta noche, estará pasando en esta zona con vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora. Así que eso es muy cercano a lo que es la categoría 1 de huracán y esa es la razón principal por la cual se ha emitido esa vigilancia de huracán. La vigilancia de huracán se extiende desde lo que sería la zona de Sarasota hacia el norte hasta lo que es el county de Taylor. Así que toda esta área está bajo una vigilancia de huracán. Elsa se supone que tenga vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora cuando pasen su punto más cercano de Tampa. Recuerden que si sigue esta trayectoria, pues básicamente la parte más activa quedaría sobre regiones de Sarasota y de la ciudad de Tampa. Así que los residentes de Tampa y también de Lakeland deben de estar preparándose para recibir vientos fuertes entre 60 a 70 millas por hora. Así que mucha precaución. Así también como algunas inundaciones costeras gracias a la marejada ciclónica que estará afectando durante la noche a esta zona de Tampa. Así que mucha precaución en esta área. Los invito a que estén preparados debido a que se esperan vientos y condiciones de tormenta tropical y no se puede descartar al momento de que inclusive se sientan condiciones de huracán durante la noche de hoy y la madrugada de mañana miércoles. Aquí tenemos los estimados de lluvia. La lluvia es en muchas ocasiones lo que más daño causa. Así que estamos hablando entre 4 a 6 pulgadas de lluvia en algunos sectores del oeste de Florida. Mucha precaución a las zonas inundables. Y en términos de la marejada ciclónica estamos hablando de entre 3 a 5 pies en algunos sectores de la bahía de Tampa que puede causar algunos problemas de inundaciones cercanos a la costa. Y también en este sector más al norte en la región de Florida en donde también se está estimando entre 3 a 5 pies de marejada ciclónica afectando esta área. Así que si usted vive en la costa en estos sectores debe estar muy atento debido a que pueden suceder inundaciones costeras. Vamos a mirar el pronóstico de vientos. Como pueden ver actualmente se supone que se estén sintiendo algunas ráfagas de viento de fuerza de tormenta tropical en los sectores de Key West. Y durante el día esos vientos se van a estar moviendo más hacia el norte. Durante el día de hoy al mediodía o en la tarde se comenzarán a sentir los vientos de fuerza de tormenta tropical cercano a Cape Coral. Y luego entonces según vamos moviéndonos durante el día ya para eso de las 8 a 10 de la noche deben de estar sintiéndose los vientos más fuertes en la región de Tampa y Sarasota con ráfagas entre 60 a 70 millas por hora. Y luego entonces a las 3 de la mañana ya el sistema se ubicará muy cercano a la región o al estado de Levy y de Dixie en donde en ciudades como Spring Hill, en Gainesville y también en Lena se deben de estar sintiendo vientos entre 45 a 55 millas por hora. Finalmente este sistema se moverá sobre Florida Norte y hacia el sureste de Georgia en donde puede dejar algunas ráfagas de viento entre 35 a 45 millas por hora. Así que en resumen este sistema se espera que se esté fortaleciendo un poco durante las próximas horas según se mueve en dirección hacia Florida. Las condiciones de tormenta tropical ya se sienten en sectores de Key West y van a estar exparciéndose más al norte durante el día de hoy y en la región oeste. Es posible que la región central de Florida como Orlando, Kissimmee y Lakeland experimenten algunas condiciones de tormenta tropical y algo de lluvia. Pero lo más importante es que se ha emitido esa vigilancia de huracán para estos sectores en caso de que la tormenta tropical Elsa encuentre mejores condiciones de las que estamos anticipando. Así que yo los invito a que si usted vive desde la región de Tampa hacia el norte en la zona de Tallahassee se esté preparando para algunos vientos que pueden estar cerca de la fuerza de huracán. Así que mucha precaución vaya preparándose durante el día de hoy. Debe de estar ya en sus hogares y lo peor debe estar pasando durante la noche de hoy y la madrugada de mañana miércoles. Recuerden que aquí en Huracán Info lo vamos a tener mantener informados con todo lo que suceda en relación a este sistema y durante la noche es muy probable que esté grabando un vídeo en vivo en donde si usted desea participar del chat en vivo puede hacerlo uniéndose a mi canal de YouTube dándole clic al botón que dice Join y entonces por tan solo 99 centavos mensuales usted podría participar de ese chat y mantener una comunicación directa conmigo y hacerme preguntas sobre el futuro paso de la tormenta tropical Elsa sobre Florida. Además los invito a que comenten en este vídeo desde donde nos ven para que yo tenga una idea de cuáles son los lugares en donde debo de prestar un poco más de atención cuando grabo este tipo de vídeo. Muchísimas gracias será hasta hoy en la tarde o temprano en la noche cuando grabe un nuevo vídeo y luego en la noche con el vídeo en vivo en donde los miembros de mi canal podrán hacerme preguntas directamente. Que pasen todos muy buen día y espero que estén preparándose en la región oeste y norte del estado de Florida. Hasta luego